María, tu eres María, la esposa de San José María, tu eres María, la esposa de San José María, tu eres María, la esposa de San José Con su niño de la mano, quizá no se va a detrás. Con su niño de la mano, quizá no se va a detrás. Eso le dijo a la luna, tenemos que visitar. Que envelen al Rey del Cielo, que ha nacido en el portal. Mira qué bonita la Virgen María, mira qué bonita, qué bonita va. Con su niño de la mano, quizá no se va a detrás. Con su niño de la mano, quizá no se va a detrás. Mira qué bonita la Virgen María, mira qué bonita, qué bonita va. Con su niño de la mano, quizá no se va a detrás. Con su niño de la mano, quizá no se va a detrás.